¡Gato Negro! Doña Estelita, qué gusto tenerla aquí, en mi humilde restaurante. De Estelita nada, de gusto tampoco. ¿Y de humilde? No veo que esto tenga nada de humilde. Aunque debería, porque usted no tiene el nivel para mantener ese estatus. Dígame de una vez por todas qué es lo que quieres. ¿Cómo me está hablando? ¿Se le está olvidando que yo soy su jefa o qué? Estelita, no sé cabré. Yo solo quiero hacer negocios con usted. Seguir sirviéndola. Entonces hablemos de negocios. ¿Dónde están mis 400 kilos? Usted misma vio con sus propios ojos cómo Robert y yo lo embarcamos. De ahí en adelante, yo no sé nada. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, Gato Negro? ¿Está diciendo que Robert se lo llevó? Robert lleva 30 años trabajando con nosotros. No creo. Seguramente le pasó algo. Quiero mi plata y mi mercancía ya. Relájese. Mucho lujo para tan poca cosa, ¿no? ¿Qué carajos haces esto aquí? ¿Vas a juzgarme por coquetear con alguien que puede haberte follado a mi marido durante tantos años? No tienes ni puta idea de lo que está pasando aquí. Tengo un anillo en mis dedos, Julia. Tenemos un hijo juntos. Nos vamos a pasar. A ver si te entra de una puta vez en la cabeza. Él me ama a mí y no te amo. Y tú lo sabes. Y él lo sabe también y lo sabemos todos. Nos vemos en nuestra historia. En vos juntas, en mi mar. ¡Cállate! Me dices que me calle porque sabes que es verdad. Tú la utilizas y manipulas con tu hijo. La utilizas como si fuera un objeto. Eso debe de gustarle en algún nivel. Porque siempre regresa por más. Como ese perfume que le encanta, aunque sepa que hay algo amargo en él, nunca se cansa de olerlo. Él siempre me va a desear. Y yo voy a hacer que te arrepientas, Julia. Voy a hacer que te arrepientas por todo el daño que le has hecho a mí y a mi familia. Acuérdate muy bien de mis palabras. Lo que dices es horrible. A mí jamás se me ocurriría decirle algo así a alguien. Pero ¿sabes por qué a ti sí? Porque tú estás podrida por dentro. ¿Podrida yo por dentro? Tal vez lo eres tú, robando a las personas. Tal vez lo somos las dos, Julia. Y eso es lo que en el fondo a Irving le encanta de nosotras. A veces en la vida lo único que tienes son las opciones subidas. La zorra. La zorra. Gracias por ver el video.